¿Qué es la seguridad de la vacunación? Este es un método que se viene utilizando desde 1796, desde que Edward Jenner la aplicó por primera vez para la varicela en Inglaterra. Nos llamó poderosamente la atención estos temores en personas que, por otra parte, se vacunaban contra la gripe todos los años. Cualquiera de nosotros nos lastimamos con una lata oxidada, va al médico, el médico pregunta si tenemos la vacuna antitetánica y si no la tenemos nos la aplica y nadie tiene el temor de si es rusa, china, comunista, capitalista. Así que nos empezaron a llamar la atención estos temores y entonces tratamos de ver de dónde venían esos temores. Observamos noticias con información totalmente falaz, sin ninguna base científica. Parecería ser que destinada a asustar a la población específicamente contra las vacunas para la COVID-19, tratando de que la gente no se vacune. Esto nos movió desde la sociedad a tratar de transmitirle a la población que las vacunaciones para la COVID-19, en primer lugar, usan exactamente el mismo mecanismo básico que la humanidad viene usando para todas las vacunas que se han aplicado y que han permitido erradicar o controlar fuertemente importantes enfermedades como el títano, la listeria, la poliomielitis, la misma gripe. O sea que si uno no tiene temor para vacunarse contra todas estas enfermedades que acabo de decir, tampoco lo debe tener para vacunarse contra la COVID-19. Frecuentemente el temor que nos transmite la gente es que el desarrollo de estas vacunas fue mucho más rápido. Entonces dice, como fue más rápido, entonces no es tan seguro. Bueno, eso no es así. Que fue más rápido es cierto, pero el grado de seguridad, los ensayos que se hicieron para demostrar la seguridad y la eficacia de esta vacuna es exactamente el mismo que para todas las otras vacunas anteriores. El hecho de que se hizo tan rápido obedece justamente a que la pandemia es mundial y es tan grave que muchos estados mundiales, entre ellos el Estado argentino, han puesto a disposición para el desarrollo de esas vacunas sus estructuras hospitalarias y su personal capacitado. Por otra parte, esos mismos estados hicieron inversiones millonarias, lo cual permitió disponer de una inversión mucho más grande de la que se dispone habitualmente. Esto llevó a la contratación de muchísimo personal que rápidamente analizó los resultados. Y además, un porcentaje muy grande de la población se ofreció como voluntaria para estos estudios. Entonces, estos factores y otros más permitieron desarrollar estas vacunas en un tiempo récord. Pero insistimos, cumpliendo con todas las fases que hay que cumplir para garantizar su seguridad y su efectividad. De manera que la población puede vacunarse tranquilamente. Lo que nosotros declaramos con respecto a la vacunación es, para todas las vacunas, cualquiera sea su origen, todas las vacunas que estén aprobadas por los organismos de control, como es el caso de la ANMAC en nuestro país, y que tiene un prestigio indiscutible, pero también han sido aprobadas estas vacunas por organismos equivalentes de otros países. Lo que nosotros declaramos con respecto a las vacunaciones es para cualquiera de las vacunas que estén aprobadas por estos organismos de control. ¡Gracias!